Tenemos más noticias, el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, presentará el próximo lunes al presidente de la República, Rafael Correa, una propuesta para financiar el valor adicional demandado para la construcción del metro de la capital de la República. La construcción del metro de Quito demandaría alrededor de 500 millones de dólares adicionales, por lo que el Burgomaestre presentará una propuesta al presidente de la República, Rafael Correa, la cual se trataría este lunes, primero de diciembre, en el Palacio de Carondelet. Esta propuesta plantea mecanismos innovadores, creativos, de financiamiento, que no representarían una carga financiera a la ciudad. Sin embargo, en el Cabildo aún existen varias inquietudes respecto al apoyo que podría brindar el gobierno nacional al proyecto. Su bancada de legisladores apoyan también, desde visto muy dudosos, esa es la realidad. El alcalde por su parte señaló que la fase de análisis de las cuatro propuestas para la construcción de esta obra ha concluido y que ahora se remitirá el informe a los organismos multilaterales para que continúe el proceso. Estamos dando una clara señal de la voluntad de la actual administración de ir adelante con el proyecto del metro de Quito. El sistema, el modelo que funciona es el transporte público en base a un sistema del metro como columna vertebral de la movilidad, más los demás sistemas que vengan a fortalecer. Hasta el momento se conoce que la decisión de si se pone en marcha la construcción se realizará de manera conjunta entre las autoridades involucradas. La decisión final respecto a este proyecto y su anuncio se realizará de manera conjunta, de forma coordinada, tal como acordamos con el presidente de la República en la reunión que mantuvimos el pasado 14 de julio. En Quito, Sofía Vintimilla, Telerama Noticias.